...al mercado, el libro Tangomán, de Kepa Murúa, que está a mi izquierda, acompañado de Carlos Sealo, que también, bueno, vamos a charlar entre los tres para explicaros o daros a entender qué es lo que hemos pretendido hacer con esta novela. Decía que soy lector, por segunda vez, de Kepa porque su variante narrativa, se estrenó con nosotros. Kepa es un hombre que en la versión corta para representarle se puede decir que es un escritor, que es un hombre del mundo de las letras. La versión larga es demasiado larga porque realmente ha hecho, ha tocado todos los palos. Es poeta, ensayista, ha sido editor de la mítica editorial Basaray, editorial en castellano en el País Vasco, una época muy interesante culturalmente y muy dura políticamente también. Y bueno, tiene muchas ramificaciones, es un hombre que vive, que es de por y para la cultura. Nosotros publicamos en 2013 su primera novela, que era su incursión narrativa, es un hombre que confió en nosotros para echarse a este nuevo reto. Se titulaba Un poco de paz y ahora, un año y pico, dos años después, hemos vuelto a reincidir con Kepa, cosa que hacemos encantado, con su segunda novela, Tango Man. Antes hablando con Kepa, comiendo con él, estábamos hablando de la novela y un poco yo le comentaba cómo podría explicarlo sin explicar el contenido, el final de la novela. Es una cosa concebitoria que siempre ocurre en las presentaciones, hablar de algo sin hablar de ello. Y yo creo que Tango Man, para mí, y lo voy a dejar aquí ya, es una reflexión sobre algo que en el fondo todos queremos y todos hemos sentido y todos hemos necesitado. Es la construcción de un yo ideal. Yo cuando me miro en el espejo no me reconozco, siempre pienso que soy mucho más atractivo. Pero el personaje de este libro, igual que yo creo que como todos nosotros, busca y encuentra en ese mundo en el que se desenvuelve, que es el mundo de los bailes de salón, el mundo del boxeo, el mundo también gris de la oficina, encuentra un otro yo que se acerca más a su proyección ideal, que es con lo que él coquetea toda la novela. La novela plantea unos problemas de identidad, de realidad, de ilusión, que yo realmente os invitaría a sumergiros en ella. Voy a dar paso a Carlos, que va a hablar ya mucho mejor que yo, por supuesto, de la novela. Carlos es filólogo y también es cantante e instrumentista. Es un hombre especializado además en el mundo del tango, cosa que a mí siempre me ha fascinado. Pero bueno, yo ya me caigo y le doy paso a él y os dejo a Carlos con tango. Bueno, pues nada, buenas tardes. Efectivamente, aparte de ser un hombre de letras, también soy hombre de música y creo que la principal razón por la que Javier me invitó a presentar este flamante tango man es porque la verdad el título me va a mí como anillo al dedo. Yo soy un absoluto tango man, aparte soy profesor de inglés, con lo cual es que no puede ser más adecuado el título. Bueno, como veis, es un volumen... Voluminoso. Sí, vamos, pero he de decir que la lectura es de lo más ágil. Quiero decir que el volumen, el tamaño, el grosor, no debe para nada asustar al lector. Yo, vamos, hace semana y pico que me llegó el libro y quiero decir que me lo he leído tranquilamente, no me tenía que ver ninguna chuchón ni nada y además lo he leído disfrutándolo mucho. Yo creo que especialmente, claro, por esa carencia que tengo por el tango, que es una de las grandes partes que tiene esta novela. No sé si te acuerdas, el gran poeta del tango que era Enrique Santos Bicépolo siempre decía eso, que es un sentimiento triste que se baila y en este caso, este hombre, Pedro Muros, que es el protagonista de la novela, realmente articula gran parte o buena parte de su existencia a través, primero, en este caso, del baile y sobre todo del tango. Es decir, también que me parece muy acertado el diseño del libro. Yo tengo, voy a aprovechar para decir que siempre me han gustado mucho los libros del desvelo. Se lo diría el editor, no te preocupes. Y sobre todo, vamos, el diseño me parece muy chulo, porque como veis son unos zapatos de baile, los colores del tango siempre se dice que son el negro y el rojo, bueno, en este caso es el negro, lógicamente el blanco del fondo para que contrapongas, y las letras rojas. O sea, que es que cumplen los cánones, no sé si es proceso o no, pero vamos, que a mí me parece muy adecuado, está muy chulo y además de un solo golpe vista enseguida te metes con la portada. Bueno, en cuanto a la estructura, pues eso, como decíamos, realmente es un libro que se basa en la construcción del personaje principal, que es este Pedro Muros, y alrededor de él, con ese uso de la primera persona, constantemente, también hay diálogos, pues se construye las diferentes partes de su identidad como ser humano. Bueno, tiene tres partes como muy diferenciadas, por un lado es este hombre Pedro, que es el hombre gris, del trabajo, de la oficina, de los trámites, del papeleo, de, bueno, pues uno más, ¿no?, del mundo urbano que nos toca vivir todos los días. Sin embargo, por las noches, cuando va al club Águilas, pues a bailar, se convierte en tango man, bueno, es una referencia, lo digo, supongo que, bueno, cinéfila, por lo bueno, referente al cine, digo yo, bueno, no sé, no sé si es un guiño también humorístico, como el superhéroe, el gran héroe del tango, porque era como el bailarín favorito, todas las señoras que iban a este club, y, bueno, a las que fue conociendo bíblicamente, una tras otra, y, bueno, y que también, pues van enriqueciendo el personaje, ¿no?, de Pedro. Y, curiosamente, ya llegó un momento en el que el hombre, pues ya, se cansa del tango, o bueno, tiene un revés, y le da por inscribirse en un club de boxeo. Yo, realmente, cuando estaba viendo esta novela, me estaba acordando mucho de las películas del cine negro, el film noir, porque todos estos ambientes de barrio bajo, tan propio, por cierto, del tango, tan de arrabal, tan de blanco y negro como la portada, el boxeo, cuando van al bar este, al country club, este con las músicas americanas, y, bueno, pues este es un mundo medio lumpen, medio alcohólico, medio de sexo fácil, bueno, etcétera. Esto hay que leerlo porque es muy jugosa, hay partes muy jugosas de la novela. Bueno, pues tienen como ese ambiente, esa atmósfera, que además lo impregna casi las diferentes partes, que siempre, pues eso, como de su mundo, de barrios bajos, pues eso, propio del tango, del boxeo, etcétera. Bueno, temas que tiene el libro, o temas fundamentales, bueno, por una parte, cuando lo estaba leyendo me acordaba del conflicto este, bueno, o el binomio este, siempre de lo que decía Carlos Bursoño, de por qué se escribe, poesía en su caso, o, bueno, literatura en general, si era por conocimiento o por comunicación, por comunicar algo, bueno, en este caso, o en este libro, está claro que es, o bueno, o yo he querido entender que es, por, es una búsqueda hacia el interior y que creo que el autor, bueno, luego lo explicaste, utiliza para construir todo ese personaje, no sé si para explicarse también a sí mismo, y vamos, en este caso yo, como somos tan dados a los binomios, en los estructuralistas en Europa, pues, en este caso me quedaría con que es más con la corriente, digamos, del conocimiento propio que de la mera comunicación hacia lo demás. Bueno, otro tema muy importante, como ha dicho Javier, pues, resulta, normalmente los protagonistas de las historias siempre suele ser, el héroe siempre suele ser un tío alto, guapo, cachas, atractivo, sexy, tal, o sea, en este caso, él sexy es, pero no es ni alto, ni bien parecido, ni nada, y de hecho es una constante de toda la obra, decir, jo, qué feo, pero qué feo soy, o qué feo eres, o es que eres como un mono, o es que... y tal, y entonces, bueno, curiosamente, es que no sé si contarlo del final, no lo cuento. Bueno, es como lo de la bella y la bestia, lo vamos a dejar ahí. Bueno, ¿qué es feo y qué es verdad en esta vida? Pues, como diría un gallego, depende. Vale, ¿qué más quería contar? Lógicamente, están muy bien tratadas en el libro todo ese entramado de relaciones personales que tiene, pues, este personaje, Pedro Muros, que por cierto, bueno, ya no explicarás lo del apellido, pero creo que tiene bastante significado dentro de él también. Porque es una persona que, por un lado, por las mañanas, vamos a decir, va a su oficina, es un hombre gris, discreto, viviente, va haciendo sus cosas y tal, en el mundo laboral, punto. Va al club de baile, y todas quieren bailar con él porque es el mejor bailarín, porque tal, y a todas más o menos, acaba primero una, luego otra, mujeres muy diferentes, pero bueno, va como seduciéndole, o, bueno, o son ellas las que acaban seduciéndole a él. En fin, es todo ese juego, ¿no? Y por último, pues, el tema del boxeo, donde curiosamente también acaba por encontrar pareja. No digo más, no digo más. En fin. Bueno, pues, todas estas cosas al final se vienen a resumir, pues, en los dos grandes temas que tiene la novela. Fundamental, pues, pasa, a mí me recordaba mucho algunos libros de Paul Oster, la búsqueda de la identidad, la construcción de la identidad, quién soy yo, cuántas caras tengo, cuál de estas caras es mi verdadera cara, o todas son verdaderas, o en el fondo todas son falsas y yo no tengo nada que ver. Bueno, pues, eh, por un lado. Y por otro lado, pues, cómo no, el gran tema de la literatura de todos los tiempos, pues, que es el amor, pues, eso, desde los clásicos latinos, que, eh, amor potes omnias, el amor lo puede todo, a, yo que sé, se me ocurría, por ejemplo, la última antología de Manuel Vilas, que se llama Amor, y que él empieza en su prólogo diciendo, después de todos estos años y después de todos los libros que he leído y unos cuantos que he escrito, al final suele llegar a una conclusión, es decir, que lo único importante en esta vida es el amor. Y el amor, eh, es, eh, en la parte final, un, vamos, tiene un papel, eh, muy relevante, y acaba por, eh, ser pieza fundamental para, para el desenlace de, de la historia. Entonces, eh, lógicamente, ¿qué voy a decir yo? Eh, ¿a quién no le gusta leer un libro sobre, sobre amor? Me gusta la literatura de Paul Oster, por tanto, todos estos temas de la identidad, del mundo moderno, del tema urbano, también me gustan. Y, lógicamente, el tango me chifla, y estar presente, arriba, abajo, o, eh, en toda la obra, eh, en sus bayones. Eh, así que nada, eh, lógicamente, os recomiendo vivamente que lo compréis. Yo ya os digo que en una semana, eh, me lo he leído sin un gran esfuerzo, de verdad, lo he disfrutado bastante, o sea, no es como dices, esto no ha sido un trabajo de estos de Hercule, ni mucho menos, o sea, bien. Y, 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 es más, lo, estoy pensando que lo voy a volver a releer, eh, o sea, que, que, en fin. Bueno, no me quería, no me quería extender mal, porque ya que tenemos a, a Kepa, que es el protagonista, y, bueno, pues, nada, simplemente sus apuntes, y que nos aclaréis un poco más los motivos de la novela. Muchas gracias, Carlos, Javier, el público, por estar aquí, en la presentación de Tangomar, mi segunda novela. Una novela exagerada, y creo que descerebrada, también, que habla de las relaciones personales cuando las personas están más solo de lo que suelen pensar. También es una novela extensa, que en primera persona, con un fino sentido en humor, habla, también, de la soledad, y analiza, un poco, el mundo moderno en el que vivimos, y critica, como no, el mundo laura. Carlos ha dicho que estamos ante un héroe, o ante un antihéroe, que cualquier, con cualquier pretexto, se agarra, como una, como una salida inevitable, a cualquier don que tenga, para poder sobresalir en medio de un mundo gris, melancólico, anodino, aburrido, e incluso mediocre. Digamos que esa excepcionalidad del baile, le sirve para superar su mediocridad, y su no saber estar en el mundo. Es como en un momento ha dicho, un ser anónimo, sin atributos, podría pensar también con un conocimiento autodidacta, disperso, amante de las revistas de serie B, y con una mente bastante caótica. Es la mente la que organiza su propia historia y su propia manera de mirar el mundo. Es el relato, finalmente, también, como ha dicho, de una persona fea, muy fea, que se considera muy feo, como un mono titín, se dice así en la novela, pero que, contradictoriamente, se rodea de una belleza un tanto especial. De unas mujeres maduras, que, por el paso del tiempo, también quieren vivir el día a día. Digamos que estas mujeres, con nombres comunes, con nombres también tan llamativos como el de la Noruega, buscan el amor, pero todas caen en el exceso más desenfrenado o más directo, precisamente porque están viviendo ese día a día, ese presente, que les hace sentir, sobre todo, la carga de la vida en sus situaciones reales y en su trabajo o en su vida cotidiana. Es una novela extensa, creo que es divertida, que, como también han comentado tanto Carlos como Javier, analiza el mundo del baile y del boseo. Estos personajes son el coro perfecto para un solista como Tangomán, que, con ese don que tiene del baile, intenta sobresalir en algún momento de su vida para llegar al conocimiento carnal, bíblico, de las mujeres que, en un principio, eran inaccesibles para él. En realidad, se preguntan por las relaciones amorosas, aunque caen un principio en las relaciones más directas. Estamos hablando de personajes que se comienzan a mirar o a mirar de una manera cercana cuando se han visto durante mucho tiempo en la distancia. También es una novela, creo yo, sobre la otredad. Esta es una pregunta que me hiciste en la entrevista. Es una novela que sirve para reflexionar sobre el otro y conocerse uno a sí mismo. Y también esa otredad sirve como un viaje iniciático, un ejercicio de reflexión para conocer lo que acontece alrededor y para que, inevitablemente, cada uno busque su transformación. Es, digamos, o yo lo planteo también como una novela de un hombre anónimo, sin atributos, una especie de comedia, o si me permite la expresión, una tragicomedia, como utilizaste tú en la reseña que has hecho de la novela, donde el personaje principal se plantea lo que es, lo que hace, lo que dice, lo que siente y, de alguna manera, el reflejo que tienen sus actos y sus pensamientos en el día a día y en las relaciones con los demás. Finalmente, como has explicado, es la novela de un tal Pedro Muros, un oficinista gris, anónimo, solitario, incluso un tanto misántropo al principio, que con el don del baile empieza a descubrir que puede ser otra persona. Finalmente, nunca mejor dicho, es una novela que parte de un alterrego y lo voy a explicar. Queta, Murua, Queta, en castellano es Pedro. Murua es Muro en osquera y Muros es Muro en plural. Y, como he dicho, también toca dos mundos, como son el del baile y el del boseo, que podrían ser dos mundos que yo amo por encima de todas las cosas. Soy un apasionado al baile y de vez en cuando practico boseo, aunque no lo parezca, porque soy muy enjuto y no tengo esa musculación típica y tópica de los boseadores. Pero que por eso mismo no me gustaría que se pensara que es una novela autobiográfica. Inevitablemente, sé que hay mucho de mí, porque para algunas escenas del mundo del baile y del mundo del boseo, he tenido que fijarme. Y, de hecho, para algunos pasos del tango, lo voy a contar con tiempo, pero me apunté a una academia de baile donde todo fue quizás mucho más divertido que lo que aparece en esta novela. Es verdad que el paisaje está ahí, también el paisaje reconocido en algunos tramos, como es la ciudad de Vitoria, pero en principio, vuelvo a decir lo mismo, no considero que es una novela autobiográfica, todo lo contrario. Es una novela metafórica que incide con una crítica literaria sobre la condición del hombre moderno, que está más perdido lo que dice en este siglo XXI o a final del siglo XX, sobre todo en las relaciones con el otro, en las relaciones, en el caso del hombre, con las mujeres. Voy a leer la contratapa, porque creo que aquí le da muy bien el tono y también resume un poco a la perfección lo que podría ser la novela. Yo no sabía nada del amor, y mucho menos de las mujeres, de las que no comprendía su mundo, ni sus anhelos, ni sus sentimientos. Un mundo fascinante y extraño, donde me presentaba con una máscara para tenerlas a mi lado, hasta que la máscara caía al suelo como una venda que cae ahora, que puedo ver lo que fui y en qué me convertí. En realidad, es una novela de tantas personas que buscan el amor sin saberlo y por lo que fuera cae en el deseo más desenfrenado o en el sexo más directo. Es una novela extensa, es verdad, tiene casi 494 páginas y está estructurada a nivel formal en tres capítulos. El primero, bueno, los capítulos en el manuscrito, cada uno tenía alrededor de 100 páginas. Aquí me imagino que son 150, más o menos. El primero, una música diferente. Es un título muy emblemático porque envuelve el sonido del bandoneón, del baño, del sonido de los bailes del salón, del cha-cha-cha, del vals. Y ahí se va perfilando un hombre gris anónimo que reflexiona sobre las relaciones amorosas y sin darse cuenta se va convirtiendo en tangomán. Ese tangomán que le hace brillar por alguna vez o por una vez en el misterio de su vida anodina. El segundo, de una esquina a otra, habla de esas esquinas que nos lleva el azar o el destino. Porque tangomán también por una crisis personal o profesional abandona el mundo temporalmente del baile y se adentra en el del boceo. Y aquí hay un capítulo quizá más, ¿cómo explicarlo? Más obsesivo, donde el personaje va recreando sus pensamientos y finalmente se convierte también en un boceador aficionado. De hecho, se convierte en un boceador aficionado y tangomán crea un personaje dentro del otro que es Chipito el Mariturri, que baila con su sombra, inevitablemente con la sombra del personaje principal como es tangomán. Y finalmente, el último capítulo, será lo que tú quieras que sea, es un ajuste de cuentas con el pasado. Ahí aparece la raíz del problema de este hombre ensimismado, solitario, contradictorio, misógeno, especialmente con las mujeres. Podría tener un final más triste, más radical, más pesimista, pero aposté por un final abierto donde me encantaba por el amor. Precisamente porque, pese a ese ajuste con el pasado, el será lo que tú quieras que sea, el hombre tangomán, ese Pedro Muros, convierte su vida o su destino en un sentido. Y de eso trata la novela, el sentido del hombre moderno, sin atributos, anónimo, que en este siglo XXI muchas veces está más perdido de lo que parece y de lo que confiesa. Entre medio hay muchas cosas, personajes secundarios inolvidables, maravillosos, hay erotismo, hay consecuencias pornográficas, hay entrega, hay misterio y también hay mucha obsesión y mucho pensamiento. Yo, de alguna manera, busco una narración donde voy contando una historia o diferentes historias, pero me gusta que en algún momento el personaje principal tenga una voz que yo llamo de espiral o de reunido, que vuelve al pasado y de un modo obsesivo, reiterativo, va contando los hitos de su propia biografía. Las relaciones extrañas con su madre, que le quiso mucho, pero que no le demostró amor, porque también su madre estaba en ese mundo de la supervivencia. ¿Qué es Tangomán? Pues Tangomán es una novela de tantos personajes que están buscando sobrevivir en un tiempo donde claramente las personas van quedando solas. Pero en ese tipo de supervivencia, cada uno va encontrando en el azar o en el destino o en las relaciones personales del día a día la salvación. A veces lo hacen con humor, con ironía, con desgarro. Y yo creo que Tangomán finalmente, por esa mente caótica y dispersa que tenía, sabe reírse de sí mismo, sabe comprender sus errores, sabe perdonarse a sí mismo y finalmente, aunque parezca inmenosible, un tipo que ha sido estrujado por las mujeres a nivel sexual reconoce que su vida es todo lo contrario, que es una vida amorosa y que quiere hacer una apuesta si cabe un poco más romántica. El final es lo más romántico. Entre medio hay humor, hay historia, hay intriga, hay sexo, hay amor y hay muchas historias dentro de cada una de ellas. Porque como he dicho al principio, lo más bonito de Tangomán, a mí como narrador, es que en un principio el protagonista de un coro se apoya en las voces de muchos personajes secundarios que cada uno podría tener una novela aparte el día de mañana. Si os parece, después de esta pequeña introducción, ahora solo me cabe entablar una conversación con vosotros para explicar la génesis de la novela o bien música interior. Porque como ha dicho Carlos, en toda la novela suyace una música, que es la del tango. También hay otras, el cha-cha-cha, el vals, etc. Pero predomina la del tango. Un bandoneo continuo, una constante, que sirve para acercar y alejar a las parejas. Y también para alejar o para acercar a Tangomán en las diferentes distancias. En las distancias del amor y del deseo, de la carne y del alma, de la vida y la muerte. De eso se trata. Y también, como no, de desasosiego del hombre moderno y la esperanza finalmente que todo el mundo tiene para transformar la vida. Es una novela de transformación. Es una novela que completa un espacio cultural en un vano y que parece más crítica de lo que aparentemente es, porque en el fondo, finalmente, es una novela que nos enfrenta al espejo de uno mismo cuando nos encontramos con los demás. Espero haber aceptado con el tema. Y espero, como he dicho antes, que la gente no confunda ese Pedro Muros con Quepa Mura. Me gusta el baile y el de cuando practico el deseo. Tengo algunas cosas de Tangomán, pero Tangomán no soy yo. Si no tenéis ninguna pregunta, me gustaría romper un poco el hielo. Me gustaría, ya que, bueno, has respondido a muchas cosas que tenía pensado preguntar aquí en público, un poco como fue la génesis de esta novela. Quiero decirte, ¿de dónde viene tu carencia? Por el tango en concreto, que es un baile o una música muy especial, no es una modalidad cualquiera. Y sobre todo, ¿cómo surge la necesidad de escribir la novela? La novela sobre el amor, como tú dices. El amor tanto hacia los demás y el amor hacia sí mismo. Y bueno, pues un poco la génesis de esta novela, que cuando yo la montaba, la verdad es que me reía mucho. Los personajes femeninos son bastante, tienen escenas bastante divertidas. Cuéntanos un poco cómo surge la novela. Bueno, cuando trabajé un poco de paz, la primera novela, en realidad, el tema viene a ser el mismo. El protagonista esencial también es un señor maduro, de unos 40, 45 años, 50, que busca una transformación, un cambio, cuando se plantea si cree o no el amor. Pero era una novela más poética, donde aparentemente no pasaban tantas cosas y donde predominaba el invierno. Entonces, interagando en ese tema, me di cuenta que necesitaba otro tipo de recurso, un recurso narrativo diferente. Por eso recurrí a la primera persona y quería hacer una novela de humor. Quería hacer una novela donde yo mismo pudiera reírme con el personaje principal. Y para eso, nunca mejor dicho, que necesitaba la música. Y la música me la dio, pues esto, el tango, las relaciones en el mundo del baile del salón. Me fijé en ese mundo y pensé que podía ser muy importante, como una metáfora, las relaciones personales, las relaciones de acercamiento, lejanía. Lo que no sabía es que luego los personajes iban a aparecer por sí solos, iban a crecer por sí solos. En principio no tenía pensado confrontar a este personaje que es Pedro Muros o Tangomán con personas tan mayores o tan adultas, pero incidí en la necesidad de la soledad. Y como uno de los discursos más importantes, el de la soledad o el de estar perdido en la ciudad, pensé que ese hombre sin atributos tenía que tener una referencia. Al principio sí cabe un poco grotesca, pero luego esos personajes me dieron mucha vida y cayeron en el mundo la ternura, y cada una, sobre todo las mujeres, iban ganando peso. Por eso al principio, como has dicho tú, parece ser que Tangomán hace con ellas lo que quiere, pero en realidad yo al final de la novela pensaba que son ellas las que hacen lo que quieren con Tangomán. Es un acuerdo mutuo, es un acuerdo tacito, pero que sirve a todos para transformarse. Y a mí también me permitió el juego transformarme, porque quería hacer una novela más divertida, donde yo me rellera como lector y también como autor. Por eso puse en principio el anterego, dije, bueno, el personaje principal que no se te olvide, podría ser tú, Pedro Muros, no lo quise llamar de otra manera, pero son esos nombres que colocas que sabes que el día de mañana los puedes cambiar inevitablemente. Pero finalmente no lo pude cambiar, porque el personaje también se me fue de las manos, se me escapó de las manos y creció por sí solo, y ahora me ha quedado la raíz. Se llama igual que yo, pero no soy yo. En esa descripción que fue de los contemporáneos y atributos sobre demás, ahí juegas con el mito del amor romántico también machaca mucho, como que no estás realizado, no estás realizada, sino si es algo romántico, estereotipado, no se cumple. Entonces como que el deseo está penalizado, una cantidad de cosas. No sé si es un tema que te preocupa, pero... Bueno, me preocupa como todos, pero en principio no es tanto, no tiene una raíz filosófica, pero sí tiene una raíz mucho más popular. Yo durante mucho tiempo he visto a muchos hombres de mi generación que se definían como que estaban desaprovechados en el amor. A mí me llamaba mucho la atención eso. Me siento desaprovechado. ¿En qué? En el amor, en el sexo. Y entonces esa cosa que tanto me llamaba la atención lo trasladé al personal. He mencionado al hombre sin atributo como un homenaje a Musil, pero en principio también algunas veces en las escenas aparece ese desaprovechamiento del amor. Y yo creo que generalmente aparecen así, o este tipo de hombres aparecen así, porque nadie les ha enseñado a amar, y nadie les ha enseñado o lo que es el amor o cuál es el camino del amor. Y entonces han tenido que llegar al amor a través de diferentes trompiconos y dificultades. Y se han encontrado con otras cosas, con el sexo, el flerceo, etc. Y esto que este hombre, así como está desaprovechado del amor, descubre el sexo muy tarde, descubre el sexo cuando es un hombre maduro, con ese don que tiene para con el baile. Porque en principio la novela arranca así. Es un hombre que se está preguntando por qué en la juventud no le daba, por qué en la juventud no se acercaba a las mujeres, y por qué las mujeres lo rechazaban o lo utilizaban. No va tanto como un discurso romántico, pero sí es verdad que cogiendo muchas cosas de esos temas que nos van interesando como escritores, uno va colocando esos temas como pueden ser el distanciamiento, el desaprovechamiento, la distancia entre el amor, el deseo, el sexo, etc. ¿Qué es el amor para ti? Uf, a mí el amor me sienta bien. O sea, lo tengo muy claro, me favorece, me hace más joven. Pero hay una máxima que se me olvidó incluir en el tango man, pero que es una máxima del poseo. En el poseo se suele decir, es más importante dar que recibir. Y yo pienso que el amor también es una cosa, una constante, que viene bien decirlo así. Es más importante dar que recibir. Y tango man es una persona que en un principio siempre desbarra en el campo de los sentimientos o el amor porque quiere recibir mucho más que dar. Pero finalmente la metáfora de la novela puede ser otra. Y yo creo que estoy también en ese proceso. Ya no me siento un hombre perdido o ya no me siento un hombre solitario. Y a mí el amor me siente bien, sobre todo porque he aprendido a dar antes que recibir. Pero el amor, el amor del enamoramiento, como se habla en tango man, es evidente. Pero el amor también se puede analizar desde otro punto de vista. Y a mí me gusta pensar que me puedo amar a mí mismo, para perdonarme. Puedo amar a las personas, puedo amar al paisaje. Me gustan otro tipo de cosas. No solo analizo el amor como el enamoramiento entre las personas, sino el amor a la vida como tal. Y aquí en tango man también subyace ese amor por la vida, en todos los sentidos, en pequeños detalles. El amor por el baile, por la diversión, el amor por conocer a los demás, el amor por escucharlo. Y muy importante también, el amor por integrar a la gente que es totalmente desconocida. He hablado de la otredad, pero en el mundo del boseo, ya que has comentado tú, en el mundo de los barrios bajos, aquí todos ellos son emigrantes, son argelinos, son latinoamericanos que llegan a España con una mano por delante y por detrás. Y no tienen ninguna manera de integrarse en el campo laboral, y lo hacen en el boseo. Y de la misma manera que las mujeres, esos hombres, se van integrando dentro de ellos, los van conociendo a través del baile, estos muchachos que vienen con parcela y llegan a España y que empiezan a bosear, se integran gracias al deporte. Eso les salva la vida. Y sé también que es una condicionante que me ha gustado en este tipo de narración. No quisiera pensar que es una novela social, pero sí es verdad que hay varios episodios que apuntaban el paisaje contemporáneo, el de la crisis de la generación del extranjero, el otro, etc. ¿Los escenarios de baile y de boseo son reales? Sí, algunos son reales, pero también están distorsionados. De hecho, también hay varios, tú has hablado de varios temas, pero para mí es muy importante los anclajes de esta novela. Por ejemplo, uno de los anclajes es el mundo de las hormigas como metáfora de la sociedad. Sí, sí, sí. Muy importante. Otro, por ejemplo, es el mundo de los polideportivos, donde la gente baila. Y también el mundo de los polideportivos, con una metáfora lineal y paralela, donde la gente bosea. Es igual. Y hay unas líneas. Hay unas líneas acá, porque sabéis que hoy en día los polideportivos se aprovechan todo. Sirve para un partido, un cesto, para una velada de boseo, y el fin de semana, pues para una velada de baile, de salón. Y entonces esas líneas conjugan una metáfora, a mi juicio, bastante importante. Como esos anclajes secundarios de la narración que apuntaron a la narración principal. El mundo de las líneas del polideportivo, el mundo de las líneas de los salones de baile, y sobre todo el mundo de las hormigas. Pero, volviendo a tu pregunta, quiero decirte que durante un tiempo estuve analizando el mundo de los gimnasios de los boseadores aficionados, y como no, el mundo de los aficionados a lo hice, que se apuntaron los fines de semana para velar. Y entonces las descripciones, hay una base, hay un paisaje, hay un dibujo, tengo un pequeño desarrollo fotográfico, pero luego, claro, la literatura lo envuelve y lo cambia todo. Y en esa exploración, ¿encontraste algún personaje, alguna persona de verdad, que tuviera la misma doble afición por el baile y por el boseo? No, pero sí he encontrado, a raíz de la explicación que podía hacer de Tangomán, y a raíz de las conversaciones que tengo con los boseadores, muchas similitudes en el mundo del baile y del boseo. De hecho, muchos boseadores reconocen que el boseo es baile. Un movimiento del piano. Sí. ¿Y el boseo sería un boseo? No. Un combate. No, sería otro tipo de pelea, mucho más asistencial. No, está bien. Pero no como... Sí. Yo, en esta novela, como en la anterior, a mí me llama mucho la atención el tratamiento de los personajes femeninos, porque son protagonistas masculinos, pero están rodeados de un universo femenino. Hay una decena de mujeres muy diferentes y, bueno, me gustaría que definieras ese universo femenino desde tu punto de vista. ¿Cómo entiendes la mujer como persona y como personal? Bueno, es difícil responder a esa pregunta, pero yo, por ejemplo, me siento muy cómodo rodeado a mujeres. Yo tengo tres hermanas y mi vida familiar siempre está rodeada de tías, hermanas, contando historias en la cocina. De hecho, en mi casa familiar mandan las mujeres, hablan mucho más que los hombres. Yo soy un hombre silencioso, siempre estoy escuchando a mis hermanas, etcétera, etcétera. Yo en el mundo de las mujeres me muevo muy bien. Recuerdo cuando era adolescente que mis amigos solo tenían hermanas a la calle y no sabían dirigirse o acercarse a las niñas. Y todo esto era mucho más natural porque yo tenía ese acercamiento en casa. Entonces, yo no distingo el mundo como lo hace mucha gente entre los hombres y las mujeres. A mí en el mundo de las mujeres me parece enriquecedor y, sobre todo, también su pensamiento. Sí es verdad que aquí he tenido que mantener cierta distancia, porque las mujeres me dan el contrapuesto más negativo de la existencia de Tangomar. Su madre, desde luego, no es un ejemplo, un modelo a seguir y sus hermanas, menos. Pero las amantes, aunque en un principio parezcan como, si me permitís la expresión, como mujeres, finalmente también tienen un corazón muy grande y se ofrecen con una belleza especial. Es un mundo que para mí en la narración y en la literatura lo veo evidente. Es el necesario contrapunto coral, ya lo he mencionado antes, para que la voz de Tangomar se vea también como es. Porque a veces Tangomar es un personaje tan distorsionado, tan melancólico, tan nostálgico, tan obsesivo, que se puede aparentar que podría ser un misógeno. Y para eso el contrapunto esencial son la fuerza y la belleza de estas mujeres. Cuando hablo de mujeres maduras no estoy hablando de mujeres decrépitas, todo contrario. Estoy hablando de personajes que tienen el mismo deseo para amar, el mismo deseo para decir que cualquier joven y que tiene una belleza existencial inevitable. Y eso Tangomar finalmente lo va reconociendo. Al principio parece que se relaciona con ellas con un ánimo vengativo, precisamente porque su raíz familiar es demoledora y es un desastre. Pero luego se va confrontando con ellas y va encontrando lo que no sabía que iba a encontrar. Y finalmente todas esas relaciones llevan a pensar que no está tan perdido como pensaba y que puede encontrar el amor, el destino o el sentido de su propia vida. Creo que también hay una lectura positiva. Podría tener un final escéptico, un final de historia, pero entre medio, especialmente en el segundo capítulo, que se titula De una esquina a otra, ya hay unas referencias obsesivas y también es un pasaje bastante destructivo. Y por eso en el final me apetecía, como dice en la primera novela, buscar un final esperanzador. Con eso no quiero cargar a la novela de una moral, pero sí es verdad que le doy una ventana tocada por la luz más clara y más diáfana, porque esta es una novela de contrastes, de muchas luces y muchas sombras. Y no crees tú también que, porque también es una similitud con la primera novela, el pasado del protagonista, el pasado que viene, que se resiste a desaparecer, y la paradoja de que el protagonista no acaba en paz consigo mismo hasta que no encares el pasado. ¿Tú crees que esto es una cosa que nos pasa a todos? Sí. Todos tenemos un fantasma en el armario, un pasado que hasta que no abres ese armario le sacas y le agitas, no... Sí, no sé si es todos, cada uno, pero si los países, si las sociedades, si las ciudades, si es una metáfora individual. A mí me gusta trasladar también el campo de la política o el campo de lo social a nivel más intimista. Entonces, en esos diálogos intimistas intento que sea una metáfora mucho más amplia de la sociedad. No creo que somos el resultado del pasado, y en eso nos estoy conforme. O a muchos filósofos y poetas que dicen que somos el resultado de nuestro pasado. No creo que somos, porque podemos transformarnos continuamente y liberarnos del pasado. Pero sí es verdad que muchas veces, a vueltas nuestras actuaciones en el presente, la raíz está en el pasado. Yo quería preguntarte, que hablabas de los personajes femeninos, curiosamente el personaje de la Noruega. Yo cuando lo estaba leyendo, claro, y veía a esta mujer alta, rubia, esbelta, como salienta ella de destacar, de triunfo, y que además, bueno, no duda de emplear alguna que otra triquiñuela para dejar por los suelos a lo demás, en todos los aspectos. A mí me recordaba a la femenina fatal del cine negro, y yo no sé si tú quisiste utilizar ese como ese arquetipo y decir, bueno, pues vamos a meter este tipo de mujer aquí en contraposición, pues en este caso de la gitana. De la gitana. Sí, no tanto, es más imposible la búsqueda de la contraposición en cuanto al autismo de la gitana, ¿no? Una tiene la piel oscura y la otra tiene la piel blanca. También quise ver que Tangomán, siendo un personaje injusto o feo, podría seducir o ser seducido por una mujer muy bella. Un arbitraje. Sí, pero quise poner el contrapunto y sobre todo en ese nombre sobre el mundo más latino, el mundo más sentimental. También es una mujer fría, racional, que toma una serie de decisiones muy diferentes a las mujeres que se digan de un sentimentalismo mucho más radical como puede ser el de la gitana. Pero ahora el contrapunto necesario, tanto en el baile, en el foco de tenis de baile, como en las relaciones amorosas o en la vida. Quisiera hacerte una pregunta, un poco saliendo ya de la novela, de tu actividad como escritor. Dos preguntas. Una, ¿cómo ves el momento actual de la literatura? Y la segunda más personal, ¿cómo te organizas para tener tanta producción y publicar tanto? Ah, bueno. En tantos ámbitos. Son más que dos preguntas. Yo veo la literatura bien, bien. Genialmente todo el mundo tiene un discurso muy peyorativo, incluso crítico. Hay que ser críticos con la transformación y lo que está sucediendo, pero todos los años y en las décadas anteriores pasó más o menos lo mismo. Hubo una literatura aparentemente más popular que tenía más éxito y una literatura, si queremos definirla como más de calidad, que era totalmente dignitaria. Las infraestructuras también se están transformando, pero yo creo que hay que ser una persona motivada y creer en lo que hace y defender su obra con seriedad. En cuanto a mi trabajo, mi cabeza la veo como escritor, entonces yo soy un escritor disciplinado que escribe esos libros que quiere publicar el día de mañana. También es verdad que soy prolífico para mucha gente, pero porque trabajo en diferentes campos, como puede ser el ensayo, la narrativa, la prosa poética o la poesía. Muchos aún me ven como un poeta, pero mi cabeza la veo como un escritor. He tocado casi todos los palos, me falta el teatro, sé que el teatro de temprano llegará porque también soy un aficionado a la lectura del teatro y me gusta ver obras de teatro sobre el escenario, pero mi disciplina está en seguir haciendo un libro mejor que el anterior, diferente al menos, que se reconozca mi voz y hacer un camino que es de largo recorrido. En principio, los éxitos momentáneos y las referencias temporales, pues sí que me llaman la atención, pero como una faceta mucho más. Creo que entre medio la apuesta está en generar una inquietud de los lectores, un puñado de lectores, madurar una voz con diferentes tiempos, porque no es lo mismo la realidad que uno tiene del arte, de la literatura, incluso del amor, con 50, que con 40, que con 60 años, y pensar que ese puñado de lectores me va a apoyar para poder hacer lo que quiero hacer, que es seguir escribiendo y publicando libros de calidad. No sé si te he respondido a tanta pregunta. ¿Y qué esperas de los lectores? ¿Escribes para que te quieran, como dijo aquel, o para que te compren? Tanto o mal no está pensada para los lectores. En principio es una novela muy bien planteada a nivel estructural y luego te planteas la posibilidad que puede llevar a los lectores, aunque sí es verdad que hay una serie de referencias como el humor, la transparencia, los diálogos, el divertimento, el trasfondo, que sé que pueden llegar a los lectores y que va a ser una novela que en un principio puede funcionar muy bien. Pero los lectores siempre defiendo su respuesta, incluso cuando no me han elegido a mí como autor o no han comprado mis libros, yo siempre les doy la razón, porque el lector es el que sustenta este mercado y este mundo. Pero yo espero a los lectores que confíen en mí, que se atrevan a entrar en mis artefactos literarios para poder completar una visión, una mirada contemporánea y sobre todo para que puedan distraerse, para que puedan aprender y para que puedan disfrutar de una literatura que generalmente no se ve en los espacios del mundo del ser. ¿No me quiere preguntar algo? Bueno, ¿y qué estás trabajando ahora? Cuéntalo. Bueno, después de Tangomán hay que descansar, porque esta es una novela que solo la corrección cuesta mucho. No es lo mismo correcir una novela de pocas páginas que una novela de largo recorrido, como son 500. Y ahora mi trabajo está en la difusión de esta novela, pero es verdad que yo sigo escribiendo algunas cosas, algunos apuntes, etc. Pero una de mis máximas es no hablar de algo que todavía no tengo acabado. No es supersticioso. No, pero no me gustaría decir que tengo entre manos algo cuando todavía no tengo más que apuntes, bocetos, etc. Pero sí es verdad que después de este trabajo narrativo voy a descansar un tanto la narración y seguramente caeré un poco en el lado del ensayo para pensar sobre la optimidad de la poesía, la figura de escritor, el paisaje, el amor, etc. De hecho, que a mí el amor me sienta bien y su autor también me sienta muy bien como escritor. Me hace ser más empático, aunque no piense tanto con el autor, y me hace ser mucho más asertivo en los discursos. Tengo un discurso creo que bastante optimista y bastante motivador. Y creo que eso es lo que nos falta a muchos escritorios y a muchos profesionales. Una motivación que permita seguir haciendo las cosas que creemos, que sentimos, que tenemos que hacer y sobre todo escribir esos libros que pensamos que podemos escribir. Bueno, una curiosidad profesional. Como le pegas a todos los palos, como tú dices, para la profesora, ¿cómo pasa tu registro a otro? O sea, por ejemplo, mientras estás escribiendo Tango Man, 422 páginas, ¿hay espacio para la poesía, para el ensayo, o solamente para obligaciones profesionales si tienes que escribir una columna o tal? ¿O lo compartimentas o convive todo? Convive todo. Yo soy editor, los que sois editores sabéis lo que conlleva eso. En un momento, cuando eres editor, estás escribiendo una contratapa, una portátil, se escribe una solapa, lo tienes que hacer un informe del periódico, tienes que corregir el libro. Si aparte de editor eres escritor, vuelves a tu escritura a la tarde, a la noche, a la primera hora de la mañana. Entonces yo puedo saltar de un género a otro. Pero sí es verdad que cuando estoy trabajando con una novela o un libro de poemas, me concentro durante el tiempo de creación en ese artefacto y no me dejo influir. Es más, si estoy escribiendo un libro de poemas, no leo poesía. Si estoy escribiendo un libro de una novela, seguramente estaré leyendo, ensayo, etc. Estoy muy metido en el trabajo de la creación, pero sé mantener muy bien las distancias para que no me vaya contaminando de lenguajes parecidos, próximos, etc. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias por asistir a esta presentación.